Caminando en este mundo Caminando en este mundo Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Amor dime como hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvida de mi Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Sabes que te amo, esa es la verdad No te puedo mentir, mucho menos a mí Ya no sé lo que piensas, ni quien tú piensas Solo sé que te amo Que te amo Te amo Solo sé que te amo ¡Gracias! 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 Caminando en este mundo 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 Caminando en este mundo ¡Gracias! 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 Amor dime como hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mi Sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Caminando en este mundo Gracias por ver el video.